Totalmente, siempre existen las dos alternativas Hay gente que, como te planteaba antes Hay gente que por ahí es como que ha quedado trunca en su momento la posibilidad de estudio Y hoy por una cuestión de tiempo, de edad o de inquietud Es como que se lanzan y bueno Y hay otras personas que tienen ya ese don, como hablabas vos recién Natural de cierta actitud para el instrumento Yo lo que siempre les digo es que uno no debe plantearse una meta de aprendizaje a corto plazo Porque como en cualquier actividad El hecho de aprender al instrumento en sí demanda muchísimo tiempo Y uno nunca encuentra la meta a lo que uno propone Porque es constante la evolución, el querer aprender más Y por ahí a modo de broma cuando vienen a aprender guitarra Yo les digo bueno, yo voy a darle las herramientas para que ustedes se inicien No para aprender guitarra Porque en particular este instrumento, como cualquier otro instrumento Nunca logra uno llegar a aprender todo Claro, nunca se puede decir ya aprendí, ya sé tocar Jamás, jamás, jamás Siempre hay algo que te deslumbra, hay algo nuevo Siempre vas generando cosas constantemente Porque eso es lo bueno que tiene la música O sea, en este concepto nadie puede decir Aprendí todo, sé todo, jamás Es imposible Porque siempre hay algo nuevo para descubrir Y es lo atrapante que tiene este instrumento Puede uno generar a lo mejor una meta Y decir bueno, yo con esto ya cumplí mis expectativas Pero siempre queda ese poquito O esa intención de aprender más aún Claro, seguro Dulio, y a esta altura del año La gente que se quiera sumar puede hacerlo Las inscripciones solamente son en principio de año Digamos, como puede hacer la gente que prevé Y dice bueno, quiero hacerlo por esto Porque a lo mejor es algo que me quedó pendiente Me gustaría Y aprovecha justamente esta nota O el evento que se viene el viernes Como para decir bueno, a lo mejor me animo y lo hago Sí, sin duda es que lo interesante por ahí Es el hecho de generar a comienzo de año Generar el inicio de clase correspondiente Más que nada porque es donde uno puede desarrollar mejor los horarios Y tener una perspectiva mucho más amplia a futuro Por ahí hay gente que bueno, me ha venido a consultar Y lo más incómodo seguramente es el hecho de coordinar horarios No es imposible Sino que a esta altura del año hay muchos horarios Que por ahí ya están planteados de antemano Y bueno, a veces no coinciden Pero sería cuestión de dialogarlo Y bueno, en su momento se verá Si es que se puede Generalmente, como te decía antes Los horarios son por la tarde La dirección es la de siempre Que es Perón 752 Que es la peña de Ronald Valentino de Tango Y bueno, consultarlo Si quieren hacerlo de manera personal O a mi domicilio Que no hay ningún tipo de problema Bien, ¿se necesita tener el instrumento O para comenzar no? Puntualmente el instrumento En las primeras clases, por así decirlo No hay mayor inconveniente del hecho de contar con el instrumento De hecho yo tengo ya predispuesto varios instrumentos Para quienes recién comienzan Pero sin duda que el hecho de tener el instrumento Es algo importantísimo Porque genera la posibilidad de la práctica constante Y el trabajo sobre el mismo Que es lo más interesante de todo Lo elemental Seguro Bueno, Julio, hacemos la invitación Entonces reiteramos a la gente Que quiere escuchar a los alumnos Que quiere escuchar buena música Y hacer un viernes diferente Una salida distinta Que se sume a la propuesta de Argentino Restobar Bueno, Bárbaro Agradecerte a vos Lisi Por este medio Y la posibilidad de hacer esta invitación extensiva Vuelvo a reiterar El día viernes 31 Aproximadamente a partir de la hora 22 Presentaremos a la Academia Clave de Sol Con la cantidad de cercana a 40 alumnos En el Restobar del Club Atlético Argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!